Ojalá que te mueras, me dijiste esa noche, y cerraste la puerta. ¡Qué dolor tan inmenso, qué tristeza más grande, y nunca más de mí! Me quedé sin sentido, en el suelo caído, sin amor y sin perder. Y por hacerte caso, me dispuse a morir. Tan bien, quise ser la más grande en mi herida, recordarte en primera medida. No me pude morir, y enfermeré. Busqué, como un loco, una bala perdida. Que vencer, al quitarme la vida, me acasen, y aquí estoy otra vez. Ojalá que te mueras, me dijiste esa noche, y cerraste la puerta. Y no nos dimos cuenta, que mi vida no es mía, que yo ya te la di. Si no me da de vuelves, no me puedo morir.